No, 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 aquí se tocan puras buenas con DJ Luna Que alguien me diga, no se quitan estas ganas de que vuelva No se cuanto va a durarme esta tristeza, sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Quiero olvidarte, pero lo intento y mas te sigo recordando No se cuantas lagrimas por ti he llorado Cuando hay dolor la solución son unos tragos Y esta va por ti Pa' la mujer más linda de esta tierra La que perdí por no saber quererla Daría mi vida solo por volver a verla Y esta va por ti Para el amor más grande de mi vida Por más que quiero tus besos no se me olvida Aunque me acaben mil botellas de tequila Y esta va por ti Para que sepas que te quiero todavía Y esta va por ti No se cuantas lagrimas por ti Y esta va por ti Pa' la mujer más linda de la mujer más linda de esta tierra Y esta me olvida Aunque me acaben mil botellas de tequila Y esta va por ti Para que sepas que te quiero todavía ¡Gracias!